Si tienes estos síntomas, puedes tener hemorroides. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de hemorroides, una lesión que se produce en las venas, alrededor o dentro del ano. Vamos a mirar los signos, los síntomas, y vamos a mirar las causas por las cuales se produce, cómo se puede prevenir y cómo habría que tratarlas. Te dejo una invitación a que seas un miembro de nuestro canal. Busca la palabra suscribirse y tócala. Igualmente, en la descripción de este video te dejo el botón unirse para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Las hemorroides constituyen un problema grande de salud en muchas personas, sobre todo en personas de edad media y edad adulta. Es un problema bastante común y varía su incidencia de país en país. Algunos países registran cifras tan altas como el 30% y otros países refieren que en cualquier época de la vida una persona puede tener hasta tres episodios de agudización de hemorroides. Es decir, que este es un problema bastante frecuente. ¿Qué es una hemorroides? En todo nuestro organismo hay arterias y hay venas. Las arterias llevan sangre oxigenada. Las venas recogen la sangre con poco oxígeno para llevarlo al corazón y el corazón a los pulmones a conseguir oxígeno. De venas está inundado nuestro organismo. También están en el recto, en el ano. Esas venas, cuando se dilatan por diferentes circunstancias, pierden la capacidad de impulsar la sangre. Y entonces la sangre se va represando en su interior. Ese represamiento y esa dilatación de la vena con represamiento de la sangre, a eso lo llamamos hemorroides. Es decir, es una vena o varias venas incompetentes que están alrededor del ano o dentro del recto provocando esa dilatación y ese remansamiento de la sangre en su interior. Hemorroides constituye una insuficiencia vascular, venosa, periférica, el ano y el recto. Los signos y los síntomas de las hemorroides tienen que ver con un dolor localizado en el ano. Puede ser un dolor interno en el recto. De allí las dos denominaciones fundamentales del hemorroides. Hemorroides externa, que se puede observar, se puede tocar a simple vista. Hemorroides internas solo están dentro del recto y solamente un examen podría detectarlas. El examen puede ser el dedo del examinador, del médico, o podría ser incluir un aparato endoscópico para mirar dentro del ano. Anoscopia, rectoscopia, rectosimoidoscopia o colonoscopia podría detectar estas hemorroides. Fuera del dolor, también se puede apreciar sangre. Sangre en la limpieza luego de exonerar. También sangre voluntaria, intermitente o continua en el ano o en el recto. Igualmente podría percibirse en unos pequeños bultos o masas alrededor del ano o tener la sensación de tener esos bultos o masas dentro del recto. Aunque no se aprecian a simple vista, la persona lo puede sospechar. Algunos de estos bultos, de estas masas alrededor del ano, podrían llegar a ser duras. Y eso indica que se ha formado un coágulo de sangre allí en esa dilatación de la vena. A eso lo llamamos trombosis hemorroidal o hemorroides trombosada. Y esa hemorroides trombosada debe ser obviamente aliviada por cuanto provoca gran dolor y gran dificultad para exonerar, para dar del cuerpo. Las principales causas de la hemorroides tienen que ver con el estreñimiento. La dificultad para exonerar a diario se va constituyendo en un mecanismo de obligada presión o fuerza para poder expulsar el bolo fecal. Igualmente, el aumento de presión abdominal, por ejemplo, por masas, por crecimiento del útero, por embarazo, también podría obligar a las hemorroides. Hacer fuerza para exonerar puede terminar dilatando estas venas que están localizadas en el ano o en el recto. Las personas que sufren de diarrea frecuente o diarreas crónicas también desarrollan con alguna frecuencia hemorroides. Y esta causa suele ser importante, frecuente. ¿Cómo se puede prevenir la aparición de hemorroides? Que es lo más importante para los que nunca han tenido este penoso episodio. Lo más importante es tratar de exonerar diario. Para lograrlo, debemos consumir abundante fibra, que está presente en muchos alimentos, en todas las frutas que tienen bagazo, está presente en la soya, está presente en el fríjol, en el garbanzo, está presente en las verduras. La fibra hace que el bolo fecal transite de una manera adecuada y permanente. Y de esa manera podríamos exonerar todos los días o al menos día por medio. Si lo hacemos, vamos a prevenir la formación de hemorroides. Una dieta sana, por lo tanto, una dieta rica en fibra, por lo tanto, puede ayudar a evitar ese estreñimiento que es una de las causas primordiales de hemorroides. Las personas que tienen diarrea crónica, diarrea por muchos días, diarrea frecuente o heces muy blandas y permanentemente, deben consultar al médico para identificar la causa. Debemos tratar la causa para evitar la aparición de hemorroides. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Tenemos varios tratamientos para ofrecer. Lo primero, tratar de disminuir el tamaño de estas venas con antiinflamatorios locales. También podemos hacer baños de asiento, es decir, sentarnos en un recipiente, en una vasija con agua tibia. Podemos incluir allí algunas hierbas antiinflamatorias. Podemos incluir frutas de aguacate que es antiinflamatorio. Y con agua ligeramente tibia, no tiene que ser muy caliente, podemos hacer baños de asiento. Dos veces al día, en la mañana y en la noche, podría ayudar a disminuir el tamaño de estas venas. Diminuyendo el tamaño de las venas, disminuye el dolor y la dificultad para exonerar. Pero si definitivamente tiende a persistir el dolor, el sangrado, los bultos alrededor del ano o dentro del recto, lo más importante es ponernos en manos del médico de confianza. Él debe hacer un diagnóstico oportuno y tratar de hacer primero un tratamiento médico y si no hubiera resultado, o las hemorroides se encuentran trombosadas, es necesario abrir esa venita, sacar el coágulo para que pueda desinflamarse esta hemorroides. Espero que esta información sea muy útil para todos. Si nunca has tenido hemorroides, por favor, dieta sana, dieta rica en fibra, abundantes frutas, verduras, fríjol, garbanzo, todos estos alimentos ricos en contenido de fibra para que nos ayude a mantener un adecuado hábito intestinal y evitar con ello la hemorroides. Y si ya la tenemos, si la hemos sufrido, por favor, hagamos estas indicaciones para tratar de disminuir su incidencia y también consultar con nuestro médico de confianza si es necesario aplicar un tratamiento más intensivo. Con esta información, espero que tú tengas elementos de juicio suficientes para tomar decisiones. Si te gusta, si te importó esta información, dale un like o me gusta el video. Recuerda compartirlo con tus contactos. suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas nuestros nuevos videos. Yo me cuido, me sigo cuidando, cuido a los demás y cuido el planeta Tierra seriamente amenazado por el cambio climático. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias!